Escúchala sin... Escucha. Según el mapa, esta es... Cuánto trance. ¿Qué camino tengo? Camino. Tengo. Tomar. Necesit... Ubicación. Ubic... Garaje. Señor, señor. Tengo. Vez... Licencia. Pregunta si el auto... Pregunta. Sí. Auto tiene... GPS. Tengo que doblar aquí. Tengo. Doblar aquí. Dile al taxi... Di... Taxista. La... Ubicación. Taxista. Ubicación. Si no puedes... Puedes. Puedes. Te... Cruzé. Usa el... GPS. Usa... GPS. Martín. Martín. Ten... Cuidado. Y... Mira. And... Cruzar. Señor... Señor... Ten... Señor... Ten... Que... Ver... Licencia... Licencia... Paso. hin... Dindo... 택... Ellis... ¡Song! Vaso! No! Vee... Scot! Puede. Doctor! Gracias.